Hola, soy Eduardo de Santuario Mucho Fan y bueno, quería recordaros que tenemos a la venta el calendario solidario de 2019. En este calendario, ¿se lo veis? En este calendario contamos dos historias diferentes de doce habitantes. Y bueno, es muy bonito como podéis ver, como podéis ver, este hemos cogido para sacar a natas, hemos cogido el mes de natas, ese lleva una perfectidad, aquí está su historia, hay doce más y bueno, comprándolo nos ayudáis a seguir salvando vidas como la de natas, como la de Yeti, como la de los doce habitantes que salen en el calendario y los 300 que viven ya en el santuario, que fueron rescatados en su día y os son felices gracias a la gente que nos apoya.